Hola seres divinos, namasté para ustedes, bienvenidos a canal Taromedium, mi nombre es Macarena. Bueno, corazones, vamos rápidamente a la campana. Si quieren lecturas personalizadas, privadas, conmigo, yo siempre les dejo mi página web abajo, en las descripciones. Ahí también tienen cursos, tienen enlaces para lo que ustedes busquen en temas espirituales. También tienen muchos videos que tienen que ver con mi historia real en cuanto a cómo es la historia de una medium realmente, una medium de incorporación. Si les interesa eso, os conocen a alguien que les interesa y que necesitan estos conocimientos. Bueno, aquí hay una historia real contada por una medium real con vivencias reales, ¿sí? No hay nada de otra cosa. Ahora sí, va a campana. ¡Wow! ¡Qué energía, por favor! Para los nuevos, les cuento que la campana es una energía de alta frecuencia, ¿sí? De una energía que abre portales. Siempre les comento que es el momento justo para agradecer. Aunque digas gracias, gracias, gracias por todo. Gracias, ser divino. Gracias, gracias, universo. Gracias por lo bueno y por lo malo. Gracias por las oportunidades. Gracias por la opción de vivir. Gracias por la oportunidad de estar encarnada en un cuerpo. Gracias, 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 porque te cuento que hay muchísimos espíritus esperando la oportunidad de nacer. Muchos, muchos, muchos. Teniendo la necesidad de evolucionar que solamente le proporcionan estar en la tierra. Así que ustedes aprovechen muy bien la oportunidad que le da el universo, Dios, o como ustedes quieran llamar, a esa gran energía que todos tenemos dentro. Muy bien, tenemos la carta del siete de copas, proyecciones, la moralidad, la nueva visión del colgado, el soltar. ¿Qué es lo que necesita soltar, ser divino? Bueno, a ver, se me cayó la carta. Necesitas soltar, no me entendí, la intensidad. Vamos a ver qué quiere decir Clara acá con esto, porque lo simple y lo ordinario habla de la búsqueda, de la búsqueda o del disfrute de las cosas comunes de la vida, ¿sí? Que, o sea, quizá lo que está queriendo decir aquí, ya voy a preguntar porque no entendí. La quítame el ocho, el ocho de copas. ¿Qué es lo que soltar? Siete de espadas. ¡Ah! Ya te descubrí. Tienes que soltar esa gran carga mental, ¿sí? Este cuervo que te habla todo el tiempo y que te está... Y porque eres este y porque no vas a poder... Debes soltar eso para que tu vida tome impulso, o sea, lo que sea que tú estás esperando. Debes soltar ese diálogo interno, ese cuervo que te está taladrando el cerebro. ¡Wow! Ser divino. Eso es complicado, ¿sí? A veces la persona me dice, no, pero yo me hablo bien. No, si tú haz la prueba de escribir lo que tú te estás diciendo cuando nadie... Cuando no estás pensando en nada en particular, pero tu diálogo interno no para nunca. Tu mente es muy poderosa. Tienes que aprender a controlar la mente. En el momento que controlas la mente, controlas su destino. Casi que diría, ¿no? Casi. Tampoco es la pavada. Vamos a preguntar ahora el siete de copas. Vamos a hablar de amor en esta lectura. Siete de copas. Acá hay una pareja que se está observando. ¿Sí? Hay una pareja que se está proyectando uno con el otro. Pero es como que esa proyección del pasado o de los días pasados tuvo épocas muy exitosas. Clarifícame. Ah, era lo que yo veía, ¿sí? ¿Sí? Aquí está la tristeza. Es como que esa relación te ha dejado así, ¿sí? Con este cinco de oros. Ahora, quiero que observes esta carta. Ahí está la llave y ahí está la puerta. Sal de esa energía. Si estás dentro de esa energía, que ahora voy a preguntar por qué, tiene que ver con algo que te hayan dicho, ¿sí? Algo que te hayan dicho o algo que la persona de tu interés te haya o no haya dicho, ¿sí? Porque acá tengo el colgado. Es como una situación que no se dijo o que no te defendió en su momento o que no lo expresó. Aquí hay como una falta de expresar sentimientos, quizá. Vamos a ver qué es lo que falta expresar. Clarifícame ese caballero de espada. La luna, chicos. Hacía mucho tiempo que no me salía la luna. Miren qué carta más hermosa ese diseño. Es como una sirena que está abajo del mar. La luna arriba y las dos negro y blanco, ¿no? Las circunstancias de la vida. La luna específicamente habla de todo aquello que se oculta de la noche. Sotas de copa. De un amor. Algo que se oculta de un amor. O de una persona que... Mira. A la que pudo haber sido muy inmadura. Muy inmaduro. Y aquí le pusiste una gran pausa. Me vuelve a salir el éxito. Sea lo que sea que te está pasando, ser divino, vas camino al éxito, ¿sí? Porque ya me salió abajo del mazo y yo no lo presté atención. Viene por justicia divina. Y acá llega el amor de almas gemelas. Sea lo que sea, más adelante, porque está abajo del mazo, que te esté sucediendo con esta persona de tu interés. Digamos que con el correr del tiempo, esto se restaura. Porque en este momento está en esta posición de... Quiero que observes esa carta. Si hay una persona tirada en el piso, se va levantando y va llegando a su iluminación. Aquí me habla esta lectura de mucho comentario lengua, me dice Clara. Mucha lengua, mucha la sin hueso, como decía mi abuela. Mucho trabajo con la sin hueso. Acá hay muchos chismes, muchas cosas ocultas que te llevan a ti a desconfiar mucho y a empezar a tener más cuidado con lo que te repites a ti misma, a ti mismo, sí. Porque tú quieres dar una intensidad diferente a tu vida. Quiero saber por qué el colgado en tu presente. Tú estás en este momento como sacrificándote por algo. Quiero saber por qué. Los sacrificios a veces son buenos, pero la gran mayoría de las veces no son tan buenos. Entonces vamos a ver por qué te estás sacrificando. ¿Por qué mi ser divino se está sacrificando? ¡Guau! 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 Se está sacrificando por un rey de oros. Por un amor. También puede ser un padre, un mentor. Esta persona también habla de eso, ¿sí? Habla de una persona adulta, un amor. Te estás sacrificando por un amor, por una persona adulta. Que quizá en otro tiempo se fue. Y quizá lo que tiene ganas es de volver. Y es como que tú dices, ¡Ojo! Voy a ver si me conviene darle una nueva oportunidad a este rey de oros. Vamos a preguntar ahora, ¿quién es ese rey de oros? Porque es como que me dice Clara del Oriente, hay muchas cosas ocultas. Clarifícame la luna, por favor. ¡Opa! Voló la luna. Bueno, lo oculto para algunos, para algunos, tiene que ver con la familia. O otra familia, un caballero de espadas. Nuevamente las espadas, ¿no? Tiene que ver con una comunicación. O te va a llamar, tiene que ver con hijos, tiene que ver con... Con situaciones que en el pasado a ti te destruyeron el corazón. Tiene que ver con la familia. Y quizá esta persona, este rey de oros, que es lento como su... Eso, como su madre iba a decir. Pobre madre, no tiene nada que ver. Es muy lento para tomar decisiones, ¿sí? Este rey de oros, fueron familia, o tienen hijos en común para algunos, está pensando en regresar contigo, ¿sí? Quiero que veas. Aquí está por tomar, corriendo a tomar su moto. Acá hay una moto, está corriendo, quiere regresar, quiere un reencuentro, quiere hablarte, quiere decirte algo. Lo que pasa es que tú estás desconfiada. Voy a preguntar, ¿qué es lo que...? Aquí está. Aquí está la energía que estaba sintiendo yo. El tres de espadas, una gran traición. Si no es de amor, es de la familia, de alguien de la familia, así que te ha traicionado y te duele mucho. Esta persona va a venir, uff, por favor, con un cinco de bastos ahí, con ganas de discutir, con ganas de pelear, con ganas de... Por eso yo veía la energía tan intensa, ¿sí? Porque esto acá, caballero de oros, nuevamente es un caballero de oros, es una persona que llega lento, pero llega con una circunstancia de... Es verdad que quiere arreglar las cosas. Puede ser un hermano o hermana que también habla muy mal de ti. Alguien de la familia, me dice Clara. O esta persona, este caballero que sale una vez, una vez, una vez, al caballero de espada, caballero de oro, rey de espada, rey de oro, perdón. Si a ustedes no les resuena esto, la otra circunstancia que amerita decir acá es, si ustedes en el pasado tienen un ex que quiere regresar, pero ustedes están observando o hablando con alguien nuevo y solamente desconfían de este que les hizo ese daño, ¿sí? Ese daño que les dejó el aprendizaje. Corazón roto con un aprendizaje, pero acá llega otra persona para la vida de ustedes. Entonces el conflicto va a estar en, si regresan con este caballero, con este rey de oros, muy estable económicamente o muy estable en su personalidad, ¿sí? Clarifícame el futuro del amor, por favor, solamente el amor. Clarifícame ese corazón roto, ese tres de espadas, el tres de espadas, ¿qué va a hacer mi ser divino con ese tres de espadas? Es una carta muy fuerte. Buenas noticias, una persona que te trae buenas noticias y un gran cambio de vida. Quiero que lo leas porque no vas a creer. Dice, viajes o mudanzas de vida, buenas noticias con rosas, ¿sí? Con amor y acá está la personita. Acá hay una persona que regresa a tu vida así, declarándose que nunca te olvidó, que no puede vivir sin ti y todo ese, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿sí? A ver qué cartas agarro a esta. Vamos a preguntar qué siente este ser divino por ti. ¿Qué siente la persona de interés? Sí, pero con estas cartas no puedo, con estas. ¿Qué siente la persona de interés de mi ser divino? ¿Qué siente? ¿Qué le pasa por la mente, por la mente, en su campo mental? Vamos a preguntar su campo mental. Su campo mental. Dios querido, está destrozado el pobre o la pobre, ¿no? Ella o él está en ese estado así, calamitoso. Ser divino está, va a comer, o sea, va a comer de tu mano, ¿sí? Literal, es un regreso de una persona para algunos de ustedes y muchos terminan en celebración, en boda y en cosas muy bonitas, ¿eh? Esta persona mentalmente está muy desequilibrada, desequilibrado, no sabe cómo llegar a ti, no sabe cómo hacerte esa propuesta nueva y también veo que tú tienes otras opciones románticas. A ver, qué historia, ¿eh? Qué historia, esto está muy profundo en cuanto al amor. Ya voy a preguntar qué debes aprender de esta situación porque a mí me interesa mucho eso. Aislamiento, si acá hay un matrimonio que se dio vuelta a la espalda, es hora de desconectar del mundo. Por eso que yo te digo que esta carta, la última, habla de eso, ¿sí? De una persona que prefiere ir sola, se aísla por un tiempo para tomar decisiones, digamos así, ¿sí? Para tomar decisiones más concretas o tomarse tu tiempo. Clarifícame qué debe aprender mi ser divino de este contexto de vida. ¿qué debe aprender? ¿Qué debe aprender? Nuevamente, el cinco de espadas que habla de que no te permitas, debes aprender que las personas que hablen de ti que te resbale, sea quien sea, ¿sí? Aquí está taladrándote la cabeza, la mente, tu mente muy hiperactiva con lo que opinen de ti. Si ese es el caso, debes aprender a soltar y a que te resbale todo eso. Reina de espadas, a buscar tu camino, debes aprender a mirar hacia adelante. Esta reina es una reina muy inteligente, ¿sí? Sabe lo que quiere, mira hacia adelante y no duda. Debes aprender a tomar tus propias decisiones, pero con inteligencia, no basadas en las emociones. O sea, las espadas es más fría la cosa, ¿sí? Más con la lógica, con lo analítico que con el corazón. A ver si estamos mucho 15. Vamos a sacar un consejo de Los Ángeles para ustedes porque tu lectura ha sido muy bonita, confusa, no les voy a decir que no porque hay mucha energía acá mezclada y tú sabrás por qué, cómo lo asocias a tu vida. Un consejo de Los Ángeles, por favor, porque no me salta. Aprovecho para pedirles que se suscriban al canal. Abajo les dejo, no sé si ya les dije, mi propia página web en donde tienen cursos, tienen enlaces, tienen lecturas privadas. Eso sí, la cuestión es lenta para las lecturas privadas conmigo porque soy solo yo y hay que esperar a veces un buen tiempo. Opa, mira lo que dice, no lo había mirado. Págate a ti primero. Oh, por Dios, nunca había leído este consejo. Les leo. Dice, conviértete en tu obligación financiera más importante, reservando una parte de tus ingresos cada vez que te paguen. Esta cariñosa forma de cuidarse garantiza que tendrás ahorros para invertir en tu presente y en tu futuro. Nunca había escuchado este consejo, págate a ti primero. es como que te dice, ¿te acuerdas cuando te dije que debes aprender a ser más analítica y más cuidadosa, más inteligente en las emociones? ¿Sí? Porque aquí hay como mucha energía conflictiva, ¿sí? Tengo mucha energía de discusiones, de personas con verdades a media, con cosas ocultas, con hasta, inclusive, con personas con mucha ansiedad, con mucha depresión, ¿sí? Hay muchos cinco, ¿sí? Tengo desde la carta del principio y la carta del final son los dos cinco más conflictivos de todo el tarot. Así que es momento, diría yo, de esperar, ¿sí? De ponerse en un estado de ocuparte más bien de ti y a la espera de que va a ser el otro o a la espera de lo que estás esperando para tomar, antes de tomar decisiones. Si vas a tomar decisiones que sean muy analíticas y muy bien pensadas. Ahora sí, te quiero mucho ser divino. Namasté.